Aquí ven esta mascota paseando en este museo. Hasta los perritos son tan afortunados en ver tantas cosas. Imagínense todo lo que tenemos aquí en California para disfrutar. Así de que este es el museo. Todavía está cerrado por un momento. Y aquí estoy esperando a Chato. Así de que les vamos a dar un paseíto por este lugar tan lindo. Y bueno, pues esperemos que les guste y que lo disfruten.